Bueno y la Catrina Entrajinera, homenaje al cine de oro, está de regreso como es de esperarse en estas temporadas. Es la novena temporada, funciones presenciales en el embarcadero Nativitas, producida por Livia Villar Gutiérrez y los hermanos Laurel, dirigida por Fernando Laurel. La muerte es democracia ya que a fin de cuentas, güera, morena, rico o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Estas fueron las palabras que inmortalizaron a José Guadalupe, creador de La Catrina, la cual años después fuese pintada por Diego Rivera en su famoso mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Gran historia que aprendemos en esta La Catrina Entrajinera. Las funciones muy importantes, jueves, viernes y sábado, domingo también a partir del 6 de octubre y diariamente del 1 al 6 de noviembre. Para aquellos que no conocen, La Catrina Entrajinera de Sergio Laurel es una obra teatral apta para toda la familia basada en el personaje creado de La Catrina de José Guadalupe Posada y está ambientada en la época del cine de oro y la revolución mexicana e inicia su tradicional temporada a partir, ya decíamos, de este 6 de octubre al 6 de noviembre en el marco de las festividades del Día de Muertos, presentándose por novena temporada en el embarcadero de Nativitas Xochimilco. El público al llegar a este lugar, adquiriendo su boleto, podrá disfrutar de un recorrido en Trajinera. Además, bajará a una tradicional chinampa, en la cual habrá una gran carpa y dentro un gran escenario montado con asientos para que puedan disfrutar de este espectáculo teatral. El lugar cuenta con sanitarios, además de que también podrá comprar artesanías, golosinas y antojitos por ahí. En esta ocasión, el homenaje al cine mexicano con personajes que son íconos del cine nacional como Dolores del Río, Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, Sara García, Lola Beltrán, Frida Kahlo, Diego Rivera, Chabela Vargas. Y no se permiten la grabación en video o el ingreso de alimentos y bebidas. La Catrina Intergenera 2022, la novena temporada te espera, el embarcadero de Nativitas. Nosotros continuamos con más.